Comenzando con el primer ejercicio sobre el grama de flujo y algoritmia, fíjate una cosa, yo en esta imagen cambié la simbología y coloqué una simbología un poquito más definida. Te define el tipo de pseudocódigo que vos tengas, o sea el texto, lo más cercano a un lenguaje complejo de programación, a un lenguaje de alto nivel, en este caso nosotros vamos a un dejar Java, y la importancia de la relación de la simbología con el pseudocódigo. Fíjate que la primera simbología de esta elipse nos relaciona la función de inicio y final. Acá en el ejercicio tenemos como primer paso el inicio y como final el último paso. Después este tipo de simbología que nos pide una entrada, por ejemplo, una entrada de datos, una evaluación o asignación, este rectángulo, después este diamante, fíjate, es una decisión, si cumple una determinada función va a ser una cosa y si no cumple esa determinada función va a ser otra. Después tenemos esta simbología para imprimir, imprimir en pantalla, el resultado de todo el proceso del algoritmo que yo voy haciendo y las diferentes decisiones, las diferentes direcciones de mi programa. Nos piden en el ejercicio la declaración de dos variables. En el segundo paso tenemos que declarar dos variables, n que es igual a cero y la suma que es igual a cero. ¿Qué es una variable? Una variable es un tipo de dato que varía, que cambia, que yo puedo, una vez definido, puedo cambiarla, puedo modificarlo. Por ejemplo, te dice que la suma es igual a cero. Yo puedo colocar que la suma es igual a ocho, puedo colocar que la suma es igual a Pepito, la suma es igual a Juancito, y eso lo puedo cambiar en el momento que yo quiero. Eso es una variable. Hay diferentes tipos de variables, se definen para tal cosa, para tal otra, pero lo vamos a tocar más adelante cuando veamos de lleno la programación en Java. En este caso quiero que te quedes que este pseudocódigo se tiene que representar a través de un diagrama de flujo o el diagrama de flujo a través del pseudocódigo. Después tenemos una asignación de un contador. ¿Qué es un contador? Es algo que se incrementa. En este caso se incrementa o decrementa. ¿Qué es n igual a n más 1? Bueno, te está diciendo que la misma variable se va a incrementar en 1 y se va a almacenar en esa variable. Después tenemos la asignación de un acumulador. La suma pasa exactamente lo mismo. Fíjate, tenés una misma variable que se suma n cantidad de veces y se almacena en su misma variable. Entonces esto y esto son lo mismo, son asignaciones. Estos son declaraciones y estos son asignaciones. Después fíjate que tenés una condición lógica. ¿Qué es una condición lógica? Si hace tal cosa, mientras haga tal otra, para tal cosa, para tal otra. Bueno, se dice que esto es una asignación lógica. Se dice que si n es igual a 10, entonces va a ser una función. Va a ser esto, escribir la suma. Y de lo contrario, va a repetir tantas veces sea necesario posible para poder cumplir este algoritmo. Después termina el algoritmo. Bueno, vamos a hacerlo juntos. Mirá. Yo busqué un programa por internet. El inicio y el fin. Fíjate, inicio y fin. Eso es lo más importante. La simbología es una elipse. Imagínate que esto sea una... Bueno, es una elipse. Bien. La arrastramos acá. Tiene un inicio y tiene un fin. Primero vamos a empezar por eso. Inicio. ¿Sí? Y acá vamos a poner fin. Buenísimo. Después tenemos una flechita. Que la flechita siempre te indica la precedencia. La precedencia a otra cosa. ¿Sí? Te dice que tenés que declarar dos variables. N es igual a cero y suma es igual a cero. Ah. Te quiero aclarar también que esto, para poder utilizar, Claytree se llama. Una vez inscripto, puedes utilizar cualquier tipo de diagramación lógica. ¿Sí? Esto en este caso sería diagramación de flujo. Puedes hacer una UML. Puedes hacer cualquier cosa. Absolutamente cualquier cosa. Así que, después te paso el link y fíjate por internet para escribirte directamente a hacer tus pruebas. Entonces, declaración de variables. ¿Cómo declaras las variables? ¿Con qué simbología? Bueno, tenés que declararlo con este rectángulo. Fíjate que te dice asignación. ¿Sí? Declaración o asignación. Lo mismo. Bueno, agarro el rectángulo. Lo coloco acá. Fíjate que vas a tener que utilizarlo dos veces más. Ahora, el tercer paso es una asignación y el cuarto es una asignación. ¿Pero qué pasa? Vos tenés dos asignaciones en dos pasos. Podrías colocar en un paso dos asignaciones. Sería mucho más fácil. Te ahorrás que un rectángulo, ¿no? Bueno, vamos a hacer eso. Bueno, colocamos la asignación. N es igual a N más 1. N más 1. Y suma es igual a suma más N. Suma es igual a suma más N. Esto es importante. Tenés que empezar a razonarlo. Se está guardando, como te acabé de decir, en la misma variable que se llama suma, una agregación de Aego. ¿Sí? Ahora lo vamos a razonar. Bueno, una vez que hicimos eso, colocamos el operador de precedencia, este, la flechita, y el próximo paso es la condición lógica. El próximo paso es la condición lógica. ¿Qué es la condición lógica? Fíjate. La condición lógica es que si N es igual a 10, va, en este caso, escribir una suma en pantalla y de lo contrario lo repite tantas veces sea necesario para cumplir esto. Va a repetir a partir del paso 3. Y el paso 3 es la asignación. Fíjate que es lo que nosotros hicimos acá. Entonces, viene la comparación. Sería, en este caso, el diamante. El diamante compara que si N es igual a 10, si N es igual a 10, va a imprimir en pantalla. Fíjate que la impresión tiene un símbolo diferente. Si nosotros vamos a imprimir en pantalla, algo tiene un símbolo diferente. Pero bueno, no estoy encontrando el símbolo. Que eso es algo que tendría que investigar de este programa. así que vamos a colocar este rectángulo directamente. Se va a hacer mucho más fácil. Si imprime, si esto cumple, que N es igual a 10, entonces en pantalla va a imprimir la suma. si lo cumple. Si no lo cumple, va a volver a qué? Número 3, que es este. ¿Estamos de acuerdo? Acá vamos a ponerle no si esto no lo cumple. Y si lo cumple, escribe suma. Y si no lo cumple, repite el paso 3. Que este es el paso 3. El paso 2 barra 3. Una vez que imprimió suma, ¿qué hace? Termina. Este es nuestro algoritmo entonces. Lo puedes representar de otra forma, lo puedes hacer de otra forma, más chiquito, más grande, con otra simbología. La correcta es esta. La correcta es esta. Cambiando la simbología de suma por la simbología correspondiente que es esta, la de imprimir. Pero como te digo, no lo encuentro acá. Va a quedar así, de esta forma. Vos buscala con tiempo. Fíjate, de cambiarla, probala y después ponerle un comentario si te sirvió o no te sirvió. Yo de todas formas en el GitHub, en los comentarios voy a dejar toda la foto, voy a dejar todo el ejercicio, la resolución del ejercicio y de ahí descargatela y probá.